Continúan en Neiva las acciones para frenar la propagación del dengue que tanto afecta a la ciudadanía. Con un nuevo mensaje dirigido a la comunidad, empezó la segunda fase de la campaña Se busca el zancudo al desayicti, transmisor de la enfermedad del dengue. Un buen lavado de albercas una vez a la semana es tan solo una de las acciones eficaces para eliminar los criaderos. Si todos los neivanos actúan con este mensaje, seguramente el zancudo no seguirá haciendo tanto daño. Hoy tenemos dos muertes posibles lamentablemente. Necesitamos la ayuda de la comunidad de Zancudo en hacer el agua limpia. Por eso pedimos lavado de alberca mínimo cada ocho días, tapar depósitos donde se acumule agua o los tanques que tengamos, botar las llantas o taparlas porque cualquier agua de lluvia que nos lleve estará alerta con los signos. Actitud, compromiso y voluntad, eso es lo que se le pide a la comunidad, que reaccionen y actúen frente a esta enfermedad que es mortal. Que es la enfermedad del dengue, que todos tenemos que estar muy atentos a los síntomas de esta enfermedad y a los respectivos controles que debemos de tener. La campaña se busca, que es nuestra segunda fase, se va a implementar con el equipo de ETV, adscrito a la Secretaría de Salud Municipal y la S. Carmen Emilia, donde se van a manejar nuevos equipos para el control de vectores y se van a implementar estrategias como 147 en toda la ciudad de Neiva.